Arrancábamos telenoche mostrándoles el polémico video en el que denunciaban que se veía como la policía detenía a los tres prófugos a bordo de una camioneta y que no había sido en la rocera. Bueno, había bastantes versiones en torno a esto. Un santafesino llamó a la justicia y dijo, no, yo estaba en ese video, yo soy uno de los que pararon pensando que éramos los delincuentes y de hecho está declarando ahora ante la justicia. Desde Buenos Aires están desmintiendo la primera versión cuando indicaban que se trataba de los delincuentes. Entonces, vemos un informe de telenoche Buenos Aires. Estuvimos todo el día mirando y mirando y volviendo a mirar un video, por supuesto que también lo estaban mirando las autoridades nacionales, tratando de analizar si ese video efectivamente comprobaba la captura previa, la captura temprana, ese sábado de Cristian Arata y de Esquilachi. Vamos a verlo antes que nada sabiendo ya que la confirmación dice que no, que esos dos no son ni La Nata ni Esquilachi, pero vamos a ver el video primero y lo vamos a analizar con los chicos. Ahí está, un camino rural, dos efectivos, ¿no? Son los que se ven. Dos efectivos, la tierra es parecida a la que encontrás en la zona, que es Guadal, que es como un intermedio entre la arena y la tierra. El helicóptero hay muy cerca, unos 10 metros. Un Volco 105, que es el que se usó en parte de la búsqueda. A veces lo usaba Federal, a veces lo usaba a otra fuerza. Coincide también con el tema de los rastrillajes, los uniformes coinciden con gendarmería, coincide la hora del día, la hora del sábado. Y fíjate, vamos a ver, ahora no se ve muy claro el modelo de auto, pero es un Renault Megane. Es importante decirlo porque después se aclara. Bueno, esto fue lo que estuvieron analizando, ¿no? Después empezaron las cuestiones que tienen que ver con lo que empezó a descubrir, por un lado, la AFI, y por el otro lado, un llamado al 911. Y ahí está, ¿no? Los gendarmes con los supuestos prófugos. Sí. Y los detuvieron y después los liberaron porque había plata de por medio, bueno, todo eso no es así. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? ¿Había pelea entre fuerzas o algunas discordancias entre las distintas fuerzas? Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Alguien llamó? Sí, alguien llamó después de que aparece este video a decir, soy yo, en realidad, el propietario del auto que están pasando por la tele. Es decir, el dueño de ese auto. Se ven los videos y llama, se reconoce. Nosotros estábamos en Callastá el fin de semana y el sábado al mediodía fuimos a hacer unos mandados al pueblo porque estábamos en el campo. Dice este hombre, al 911 nos detuvo un helicóptero porque veníamos haciendo polvareda en el camino. Claro, estaban llamando la atención, iban rápido, bajó el helicóptero, nos requisaron y nos dejaron ir porque no estábamos involucrados en nada. Venían haciendo la famosa pluma, ¿no? Mal timing para andar de a tres, no mucha puntería para andar de a tres, levantando polvareda en un auto el día que estaban haciendo polvareda. Nacho, ¿qué querés? Bueno, nos bajaron a uno. Pero nosotros vimos, fuimos testigos de la cantidad de veces que bajaban, no los helicópteros, todas las fuerzas tenían un helicóptero, eran como mosquitos que bajaban y subían. Claro. Nosotros vimos en la canchita de fútbol. En el Bessia. En la cancha de fútbol bajaron. Eso fue tremendo. Armas largas apuntando a las casas porque supuestamente ahí estaban los prófugos y no estaban y se iban. Había una canchita de fútbol, aparte estaban jugando partidos, te acordás, Deportivo del Bessia con uno de ahí del grupo, baja un helicóptero a la federal, nosotros salimos corriendo, en ese momento estábamos en vivo en TN y había un escuadrón de gente apuntando con armas largas a las casas y la gente encerrada atrás de la ventana, de la reja de la ventana. Es lo que se vivió en realidad en todos esos días, ¿no? En los diferentes puntos donde fueron persiguiendo a los prófugos. Ahora, Nacho, ¿cuál era la teoría que tenía el gobierno de hoy a la mañana? Bueno, parte de la teoría de hoy a la mañana se desprende también de lo que dijo ayer Elisa Carrió, que se desprende de cosas que ella dice que le dijeron, no hay pruebas muy fuertes hasta el momento como para poder sostener esta teoría, pero es una teoría en la que cree el gobierno. Y es que Gendarmería o alguna otra fuerza los tenían capturados en la arrocera el sábado y que los dejaron ir, ya sea porque hubo un arreglo, porque hubo plata de por medio, ellos creen en esa teoría. Dejaron a ir a los dos, los tuvieron en otro lugar, claro, dice que hay dos posibilidades, o que soltaron y que los dejaron ir a tomar refugio al molino arrocero, y la otra es que los tuvieron en otro lado y después los dejaron ahí. Quizás la segunda es la que tiene más dudas, porque de última si los llevan a otro lado ya directamente que aparezcan en otro lado. Y por lo menos lo que también barajan desde esta teoría es que los dejaron en la arrocera para que los encuentre otra fuerza. Y acá entra también algo que aporta uno de los testigos, Franco Martín, que es el segundo rey, que dice que en un momento cuando estaban en el vestuario, Esquilachi, cuando llega a las TOE, las tropas de operaciones especiales de la provincia de Santa Fe, se agacha y mira por el ojo de la cerradura a ver qué es lo que está pasando. Desde el gobierno piensan que parte de esa acción tiene que ver con identificar qué fuerza era. Chequear qué fuerza estaba llegando. Qué fuerza era, qué fuerza era la que estaba llegando, y a partir de eso elaborar una reacción. Son preguntas que se hacen desde el gobierno, todavía no hay nada como para poder afirmar absolutamente nada de estas teorías. Pero lo cierto es que la investigación está yendo por este lado, y por eso es que hoy conocimos esta noticia. La AFI estaba procesando el video. Agentes de la Agencia Federal de Inteligencia estaban analizando, haciendo una mejor definición de esas imágenes, y pudiendo a partir de eso, por lo menos descifrar de qué situación se trataba. Tenían identificado ya al dueño del auto. La pregunta es, quizás, ¿por qué no lo llamaron? ¿No? Para preguntarle a ver qué era lo que estaba pasando, y que el hombre pueda explicar esto. Ya de entrada, Nacho, ese hombre, que no se ve muy claro, pero es un hombre delgado, con mucho pelo, no es ninguno de los tres. El único delgado era Martín Lanata, estaba deteriorado. Había uno gordo también en el auto. Pero podíamos decir que era el dueño del auto. Había una hipótesis. Es verdad, claro. Exactamente. Y a nosotros cuando vimos el video, nosotros tenemos el video desde muy temprano, 7 de la mañana más o menos, y estábamos dudando, ¿no? Lo empezamos a ver a partir de que desde el gobierno de la nación dicen que estaba analizando ese video. Fíjate el hombre blanco ese que está a la derecha, el que está con una camisa. Nosotros decíamos, es muy gordo para ser cualquiera de los dos. Si bien Martín Lanata era gordo, después bajó de peso, y Cristian Lanata seguía siendo relleno. Ahí lo tenés, mirá. Ninguno, claro, ninguno con esa contextura física. Claro. ¿Qué evaluaban desde el gobierno? Que era un hombre, que era el dueño del auto, y que era un ex efectivo de una fuerza de seguridad. Ajá. Bueno, eso evaluaban como posibilidad, y por eso es que mandaron a hacer todo esto. Pero fíjate, hay coincidencias que las vamos a ver acerca de lo que estaba pasando y lo que se estaba marcando, lo que decíamos antes, de por qué este video cobra relevancia. Fíjate, ahí tenés, hay una zona que coincide, el Guadal, el camino, coincide con la geografía de Callastá, ah, el sol está en el mismo lugar que el sábado al mediodía, entre las mediodía y las dos de la tarde, y después tenés esta otra situación. Fíjate. Ahí. En el momento en que detienen el auto, que el video está filmado por un vecino, que ahí entra, bueno, la cuestión de que alguien fue testigo de toda esta situación y decidió filmarlo. Pero, después, más de estos indicios tienen que ver con el hecho de que había tres personas que eran apuntadas, uno, dos de ellos están arrodillados, y uno está, como pasa en muchas otras requisas, lo ponen al lado del auto, le hacen poner las manos arriba del techo, y ahí lo revisan. Hay dos supuestos efectivos, y por los uniformes dan a entender que son de las fuerzas de seguridad federales, porque las TOE, por ejemplo, tienen uniformes negros, que no tienen nada que ver con eso. Es distinto. Y, bueno, después tenemos el otro dato. Compuesta a presencia del helicóptero, claro. Claro, el otro dato que tiene que ver con eso, con el helicóptero también, que era de la fuerza, ¿no?, que finalmente se terminó que era un helicóptero que formó parte de la búsqueda. A ver, también hay un video nuevo, Sebas. O sea, se vio otro video de este auto que siguió su camino. La segunda parte, la más importante, porque se ve clara, hasta en un momento se ve cómo saluda, el que va a la derecha, al que está grabando eso con un celular, los vecinos que se ríen porque ya había terminado la tensión, y porque se escucha el sonido del helicóptero que se está yendo, que vuela de nuevo, y estos hombres que ya, pobre, no pueden acelerar porque tienen miedo, y ahí vemos. Acá está. Mirá. Este es el momento cuando acababan de ser detenidos, entre comillas, y se detienen ante los vecinos del barrio, que los saludan y se reían. Ahí se ve claro que es. Los cargan, como diciendo... Es el Megán Bordón. Megán Bordón, se ve claro ahí. Y no tiene nada que ver. Y era la gente que estaba, son de Santa Fe Ciudad, que estaban de vacaciones ahí en Callastá, y que, bueno, iban a hacer compras porque estaban en el medio del campo, se acercaron al pueblo y iban a ir al supermercado de nuevo después ahí. Un video que se ve de los momentos siguientes, ¿eh? No los habían detenido, siguieron andando. Lástima que no lo vimos antes. Claro. ¿Quién lo tenía y no lo dio temprano cuando todos hablábamos de que podían ser los propios? Claro. Lo hubieran mostrado temprano también, hay que reconocerlo eso, ¿eh? Sí, evidentemente hay versiones cruzadas y hay intereses cruzados también. Que está esperando el momento justo para publicar la segunda parte del video. Sí, 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 sí. Y ese se ve clarito además, ese se ve bien. Sí, perfecto. Pero en paralelo a esto vamos conociendo otros datos y ya volviendo para atrás vamos conociendo datos de la fuga, ¿no, Nacho? Sí, a ver, en la declaración el que menos habló fue Martín Lanata. Prácticamente no habló la comisaría de Callastá y después cuando lo sientan en el momento de declarar con Torres y con Dilelo le pregunta el juez. ¿Tiene algo que decir? No, eso fue lo único que dijo. Pero su hermano Cristian Lanata y Víctor Esquilacci lo que contaron en la comisaría de Elvesia fue que había cuestiones que tenían que ver con esto que estaba sucediendo y que por ejemplo él se quebró, Cristian Lanata que contó muchas cosas, dijeron que estaba muy verborrágico, que daba detalles. Estaba angustiado. Desde la fuerza de seguridad hasta dijeron esta frase, cantó como un canario. Cantó como un canario, habló muchísimo, contó muchísimos detalles, hablaron de Aníbal Fernández, lo nombraron muchísimas veces, hablaron de situaciones que tenían que ver con por qué lo dejaron salir. Y fíjate esto, dieron el nombre de la persona que les abrió la puerta, que les facilitó la salida en el penal de máxima seguridad de General Alviar. Hay una persona que fue el facilitador principal de la fuga del penal. Si bien no se conoce el nombre, tiene vínculos estrechos con un ex alto funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la gestión anterior. Hay escuchas en este momento, en decenas de teléfonos de funcionarios, de policías, de civiles. Y lo que prometen desde la investigación es que en un mes tienen el 80% de la trama de la fuga resuelta. Vamos a ver cómo avanza. Ojalá que sí.